Salam alaikum, hermanos y hermanas, hola a todos, espero que todos estén bien, inshallah. Este video es muy importante, porque esta vida no es para eso, no puedes estar siempre bien, no puedes estar siempre feliz, esta vida a veces estás bien, a veces estás mal, es normal, a veces estás feliz y a veces estás triste, a veces estás llorando y a veces estás riendo, es normal, esta vida es una prueba para todo el mundo, solo que los creyentes es diferente, cuando pasa algo, pues ¿qué hace? Eso es lo que vamos a escuchar en este video, inshallah, quédate conmigo. Pues como os he dicho, esta vida es una prueba, tendrás problemas, es normal, se puede quedar, sin dinero, te echan del trabajo, tener problemas en casa, con tus padres o con tus hijos, o estás enfermo, o la gente habla mal de ti, cuando tengamos estos problemas, ¿qué vamos a hacer? Escucha estos puntos con tu corazón. Primer punto, que sepas muy bien, si eres creyente, pues que sepas muy bien de que los problemas que tienes vienen de Dios, 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 Dios ha querido así, El creyente, su corazón estará con Dios, sabe que esto es de Dios, el que tiene poca fe, o el que no tiene fe, empieza a insultar, Empieza el diablo a hacerle el sosorro, y empieza a asustarle, si eres creyente, tu corazón tiene que estar muy tranquilo, Porque sabe que todo esto es de Dios, la segunda, que sepas muy bien, que nosotros estamos en esta vida, es una prueba, como ha dicho Dios, Para que veas? Para que veas? Si eres sincero, si eres sincero, o no, si eres sincero, siempre hay que darle las gracias a Dios, porque sabes que Dios te ha criado, en esta vida, tienes o no tienes, Tienes que dar las gracias, y si es mentira, pues saldrá, cuando tengas problemas. La tercera, que sepas que si te pasa algo, Dios escribió eso, antes de crearte, Dios sabe lo que va a pasar, Dios ha dicho, Entonces, porque estás triste, si sabes que todo está escrito, todo está escrito, porque estás triste, no tienes que estar triste, Y nada nos va a pasar, en el futuro, puedes estar, muy tranquilo, Pero, que sepas muy bien, hay que hacer las cosas bien, si vas con un coche, a doscientos, y te pillan la policía, Y son creyentes, no les vas a decir que, está escrito, te van a multar, y te van a decir, ah, la multa también está escrita, no seas tonto, vale? Porque alguno te dice, está escrito, ya pondré un vídeo para explicar muy bien, lo que está escrito, Dios sabe lo que vas a hacer, Si haces algo, es porque tú lo has hecho, pero el trabajo, tener hijos, casas, todo eso, es de Dios, y siempre hay que darle las gracias, o no? Espero que digas que sí, la cuarta, que todo lo bueno y lo malo es de él, y todo volverá hacia él, Y también, usted cuando has venido a esta vida, no has traído nada, y cuando te mueres, te vas de esta vida, sin llevarte nada, Eso que quiere decir, que no tienes nada, en esta vida, todo es de Dios, y si viene gente, todo el mundo, a hacerte daño, No podrán hacerte daño, excepto con su permiso, No veis Moisés, que la paz esté con él, en esa época, Faraón mataba a los niños, y Dios le mandó, a este niño Moisés, hasta su castillo, y no ha podido matarle, ¿Quién manda? Faraón, no hombre, el que manda es, el Señor, el criado de los cielos, y la tierra, Y si viene todo el mundo, para que te den dinero, ayuda, la residencia, para que te cases, te den comida, no pueden darte nada, Excepto, con el permiso, de Dios. El quinto punto, que sepas muy bien, lo que está escrito, está en dos pilares, Entonces, un pilar es, la justicia, y otro pilar es, conocimiento, el primer pilar, justicia, Dios, es justo, Dios, no ha sido, y no es, y no va a ser, injusto, con nadie, si Dios te quita algo, es de él, si yo te presto, por ejemplo, el móvil, estás hablando del móvil, cuando te digo, dame mi móvil, o cojo mi móvil, te vas a enfadar, ¿por qué? Es mi móvil, todo es de Dios, si Dios te quita algo, ¿por qué te enfadas? Cuando has venido a esta vida, ¿lo has traído contigo? No, entonces, ¿qué os pasa? Todo es de él, si te quita algo, gracias Dios, si te da algo, gracias, todo es de él, y si no estás de acuerdo, vais a un sitio, que no sea de Dios, y punto. Y si piensas que, no hay Dios, entonces, estás en esta vida, no sabes de dónde vienes, ni lo que haces aquí, ni a dónde vas, estos coches, estas casas, se han caído del cielo, dirás no, en los cielos y la tierra, Big Bang, vaya, conocimiento de Dios. Sabe todo lo que hay en la tierra, y en el mar. Cada hoja del árbol, cuando se caiga, Dios sabe, cuando se ha caído, y dónde se ha caído, y cómo se ha caído, cuántas hojas, y cuántos árboles, y cuántas personas, y cuántos coches. Tienes que ser respetuoso, delante de tu señor, estás trabajando en la tienda, una sonrisa, muy amable, y mucha paciencia, y delante de tu señor, ante tu señor, que es lo que haces, a veces, aunque tengas problemas, esos problemas son buenos para ti. A veces quieres algo, y no lo consigues. Tienes que estar satisfecho, con lo que te ha dado, tu señor. ¿Sabes por qué? Porque él es el mesicordioso, subhanahu wa ta'ala. El punto sexto, que sepas muy bien, que esta prueba, eso quiere decir que Dios te ama. Cuando Dios ama a alguien, le hace prueba. Y esta prueba que tienes, le vas a dar gracias a Dios, o no. No ves los profetas, muchos eran pobres, muchos de ellos eran solo pastores, no tenían conocimiento, no llegaban a la luna, como dicen algunos, y han sufrido. ¿Y qué ha pasado? La vida pasa rápido. Tienes paciencia, das las gracias a Dios por lo que te ha dado, ganarás. Rida Allah, Dios estará satisfecho con usted el día de juicio. El séptimo punto, que pongas lo que te ha dado Dios en los problemas. Mira bien, tienes salud, mucha gente están enfermos, mira bien en ti, cerebro, estás bien, puedes pensar. Hay mucha gente está loca, Dios te ha dado los ojos para ver, para escuchar, para hablar. Mucha gente no tiene esto, duermes en seguridad, mira en los países donde hay guerras, como duermes. A lo mejor estás casado, tienes mujer, o tienes marido, o tienes hijos, tienes coche, tienes casa, calefacción, la luz, gas, tienes todo. El problema que hay, solo miramos a los problemas. Hemos olvidado los bienes que nos ha dado Dios. El octavo punto, que sepas muy bien, que no eres el único que tiene problemas. Todo el mundo tiene problemas. Miras a tu derecha, la gente tiene problemas. Miras a la izquierda, la gente tiene problemas. Miras adelante y atrás, vas a buscar este mundo, todo el mundo tiene problemas. Por ejemplo, como algunos están en el cárcel, como pasó al profeta Yusuf, que la padeció con él. Lo metieron al cárcel y no ha hecho nada. Hay mucha gente que está enferma, como pasó al profeta Ayub, que la padeció con él. Y hay muchos padres en algunos países que sus hijos han ido a otros países para trabajar y hace tiempo que no han visto a sus hijos. Por ejemplo, como el profeta Yaacub perdió a su hijo, el profeta Yusuf. Y también, quienes hablaron más de él, están hablando más de ti. Pues recuerda al profeta Moisés, que la paz esté con él. Y que sepas muy bien que Dios solo te da lo bueno, aunque ves que es un poco difícil, sufres, lo pasas mal, eso es bueno para ti. No ves que cuando coges a tu hijo pequeño, cuando lo ibas al hospital, ya empiezan a llorar. Todavía no le han hecho nada y empiezan a llorar y tú lo coges. ¿Por qué lo coges? Porque sabes que es bueno para él, pero está llorando. Sí, pero es bueno para él. Ah, o sea, es lo mismo, aunque a veces estás llorando, estás triste, tienes problemas, eso es bueno para ti. Dios solo te da lo bueno. Para que estés muy tranquilo, en vez de cuando recuerda a los profetas. Que pronto ya empezamos con los profetas y los mensajeros de Dios. Noveno punto, tenemos que volver al camino de Dios. Sí, sí, puede que lo que está pasando por nuestros pecados. Y estoy hablando con ustedes, los que son creyentes. ¿Cuánto pides el perdón? ¿Cuántas veces diciendo, oh, Allah, perdóname? ¿Cuántas veces lo has hecho? ¿Sabías que el profeta Mohamed, que la paz esté con él, cuando se sienta diciendo, ya, Allah, perdóname 70 veces? A veces, 100 veces. Tú estás con tus amigos en el parque, tres horas. No has hecho ni una vez, oh, Allah, perdóname. Riendo, pasando bien, y luego te vas. El profeta Mohamed, que la paz esté con él, se sienta con sus amigos, como nosotros lo hacemos. Entonces, empieza a hablar, empieza a decir, oh, Allah, perdóname, oh, Allah, perdóname. Mucha gente, Dios los ha castigado por los pecados. Estaba en la época de Moisés. Dios, Dios, no ha sido injusto con ellos, sino, son ellos. Y lo último, hacer motivos. Hacer esbab, no te quedes dormido. No vayas a pensar que el que da Dios, el que quita Dios y te quedas ahí dormido. No. ¿Que necesitas dinero? Pues estudia bien. Haz algo. Negocio. Muévete. Ves a buscar trabajo. Ves a otro país. Ves a otro pueblo. ¿Quieres casar? También hay que mover. Haz esbab para que Dios te ayude. Y si estás enfermo, pues lo mismo. Si estás enfermo, ves al hospital. Ves a la farmacia. Pregunta si hay productos naturales. Si tu hijo quieres que sea un buen hijo, pues educale desde pequeño. Desde pequeño, enséñale el buen camino. Y así en todas las cosas. Cuando eres creyente, siguiendo la palabra de Dios, y sabes que todo es de Dios. Y que esta vida es una prueba. Y cuando estás bien, pues dando las gracias a Dios. Y cuando hay problemas, teniendo paciencia. Así es. Los profetas, los buenos, así hacían. Cuando Dios les da algo, le dan las gracias. Y cuando algo malo, o algo, o están sufriendo. Estás enfermo. Estás enfermo. Te has quedado sin trabajo. Te has quedado sin trabajo. No puedes pagar el alquiler. Estás sufriendo. Pero aún así, un cliente siempre teniendo paciencia. Sabe que esta vida, 60, 70 años, y te mueres. Y se acabó. Los que tienen problemas, los que están tristes, voy poniendo más videos. Que sepas muy bien que ya vendrá un día, Dios descenderá su misericordia. Y vas a estar muy bien, muy feliz. Así que hermanos, que Dios descenderá su misericordia. En los que tienen problemas, que Dios abra sus puertas de misericordia. Y para que estéis muy felices, Inshallah. Nos vemos. No olvidéis de darle like. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sonido de la conferencia